Gracias. Gracias. Pero Dios mediante, pues, ya no vaya a seguir lloviendo para que no vayamos a tener inconvenientes. Vamos a continuar con la clase de Excel básico y vamos a pasar lista como una política diaria que tenemos que hacer. Bueno, ya no vamos a esperar más. Vamos a iniciar con los que estamos ahorita. Iniciamos con el señor Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Presente. Andrea Alicia Rosales. Presente. Carmen Elena Nerio. Presente. Daisy Noemi Murcia. Presente. Delia Firda Barahona. Delia Firda nunca está, ¿verdad? Quizás desertó. Desertó. Diana Victoria Murcia Melara. Presente. Diana Xiomara Rivas. Lina. Elmer Ricardo Hernández. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Presente. Gerson Balmore Argueta. Ah, pues sí. Presente. Es ahorita hacer buena mañana. Iris Marina Sandoval. Sí, que estoy en clase. Si me ponen mute, por favor, ahí, estimados alumnos. Joana Guadalupe Corcios. Presente. Presente, dijo, sí. No la veo. Ahí está. Ok. Buenas noches. José Wilfredo Rivera. Presente. Buenas noches. Buenas noches, José Wilfredo. José Neftalí Argueta. Karen Lisbeth. Perdón, Karen Lilivet Rosales. Presente. Karina Estefany Iraeta. Presente. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Presente. Silvia Arely Escobar. Presente. Walter Antonio Serna. Wilmer Alexander Antonio Vega. Jacqueline Michelle Mestizo. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con el curso de Excel básico. Les voy a compartir archivo a donde nos quedamos el día de ayer. Les comparto en este momento, bueno, que en realidad le voy a compartir quizás toda la pantalla porque vamos a estar interactuando. Vamos a compartir la pantalla completa. Bueno, ¿alguien me ayuda a donde nos quedamos el día de ayer? ¿Recuerdan? Unas, en lo de las fórmulas, eran. Nos quedamos en los tipos de datos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que teníamos dos tipos de datos. Sí, correcto. Sí, correcto. ¿Cuáles eran? Si me ayudan, por favor. Ya se me olvidaron a mí. ¿Cuáles eran los tipos de datos? Los valores constantes y las fórmulas. Valores constantes y fórmulas, ¿verdad? Bueno, ahí explicamos qué eran los valores constantes, qué eran las fórmulas y estuvimos interactuando ahí con una hoja para esas explicaciones. Vamos a arrancar la hoja. ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, les explicamos cómo se construye una fórmula, qué eran los valores constantes. Las fórmulas, les dije que tienen que tener muy presente, que siempre tienen que empezar con el signo igual. Si no, él no reconoce que es una fórmula. Entonces, toda fórmula o toda función tiene que empezar siempre con el símbolo igual. Ahora vamos a ver los errores que nosotros podamos tener cuando ingresamos datos malos en las celdas. Entonces, una celda puede contener un valor constante, puede contener una fórmula, puede contener una función. Si usted ingresa mal esos datos, o le va a dar un error, o no le va a dar el resultado que usted espera. Entonces, es importante saber identificar cuando tenemos un error en Excel. Pero como Excel es bien bondadoso, entonces, cuando usted comete un error, él se lo advierte. Él le avisa. Una forma de avisar, pues, es que él le pone una... En la esquina superior izquierda de la celda, él le pone una marquita, color verde, que es un aviso de error. ¿Ok? O si no, le devuelve él un mensaje. Le devuelve con una alerta que usted tiene un error, y el contenido de la celda, pues, se lo pone con diferentes textos, que van a depender del error que esté sucediendo, producto de la acción que usted está haciendo. Entonces, si nos pasamos acá a Excel, vean los diferentes tipos de error que nos puede dar. Por ejemplo, acá nos puede dar un error con el mensaje valor si nosotros escribimos una fórmula, una fórmula sin los argumentos correctos. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir, voy a escribir una fórmula donde le voy a decir que me sume la celda B1, que es esta, más 2. Entonces, él me da un error ahí, me dice, mire, el valor está equivocado, va porque usted... Porque usted no puede sumar una celda que contiene un texto, que en este caso es esta, B1. No la puede sumar con un valor. Entonces, ese es un error. Acá, usted, pues, él también le da una alerta, un warning, donde le dice, mire, usted tiene un error. Usted aquí puede venir, se desplaza, y puede escoger una de estas opciones, ¿verdad? Para resolver ese error. Aquí le dice, mire, el error está en el valor, porque usted, usted como ya sabe que no puede sumar esto con valores numéricos, usted dice, ah, bueno, el error está bastante claro. Pero el mensaje que le va a devolver es este. Otras veces devuelve este mensaje, pero este mensaje se da cuando el contenido de la celda es muy grande. Entonces, el ancho de la celda, el ancho es este, el espacio que tiene la celda, es muy pequeño para presentarle el valor. Entonces, lo que le pone es este, en verdad, es un mensaje nada más, no es un error. Y esto usted lo resuelve nada más haciendo más amplia la columna, que son de las cosas que vamos a ver después, cómo usted puede jugar con las columnas. Le puede dar también un mensaje de ref, ¿verdad? Esto, este mensaje puede dar cuando usted borró una celda con la que estaba operando, entonces Excel ya no la encuentra. Entonces le dice, mire, no pude operar porque me faltó algo, ¿verdad? O cuando usted hace referencia también a una celda que no contiene algo específico. Entonces nos devuelve el valor de el texto ref. Div, div, fleca cero es cuando usted, este, divide una cantidad entre cero. Eso ya sabemos que cualquier cantidad dividida entre cero, pues nos va a dar error, ¿sí? Ya sea que hagamos la operación directa o con una celda. Pero si la estamos dividiendo entre cero, nos va a devolver este texto. Otro tipo de texto que le puede presentar cuando hay un error es cuando usted pone alguna función o alguna referencia que no existe. Por ejemplo, o la deja incompleta, ¿verdad? Yo quiero hacerle la función índice, pero la dejé allí y me dice, mire, ahí usted tiene un error, porque eso que me está poniendo ahí no lo entiendo. Sí, esas son la mayoría de errores que tenemos que tener cuidado y no asustarnos y saber, pues, que cuando se dan es porque hemos ingresado algo malo. Igual lo que también les dije que pone aquí este identificativo, cuando usted ve a una celda que tiene esta marca en la esquina superior izquierda, o es que tiene un error, o a veces no es error, sino que es algún formato que él no está reconociendo, ¿verdad? Pero pone esa marca, entonces, es de llamarle atención, es de ponerle atención. Bueno, eso es todo lo que dice acá. Los diferentes textos que le puede devolver van a depender de la acción que esté tomando sobre esa celda. El tema que vamos a ver este día es la navegación en la hoja de cálculo, es decir, ¿cómo puedo yo desplazarme en toda la hoja de cálculo? ¿Ok? Ayer dijimos que tiene tantas filas y tantas columnas, y si usted tiene una hoja de cálculo grandísima, pues, para desplazarse, usted no va a ir una por una, sí, sino que hay formas de hacerlo rápidamente. Entonces, para eso nos dan algunos datos acá, por ejemplo, dice que la hoja de cálculo está conformada por tres elementos principales que le dan su estructura. Eso ya lo vimos, una hoja de cálculo está conformada por filas y columnas. Las filas, dijimos que tenía cuantas filas, las filas son las que están dadas por encabezados con números y tiene un guión cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. Una hoja de cálculo tiene ese número de filas, ¿de qué estoy hablando? Filas son estas, estas son las filas, y tiene, nos están diciendo ahí que tiene, un guión cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, señores, no duden en interrumpirme. También dice que está conformado por columnas, ¿verdad? Al igual que las filas, las columnas también poseen encabezados. Esos encabezados están dados por letras, que van desde la A hasta la combinación de X, F, D. Es decir, que después de que termina con, que AX empieza con AX, AB, AC, etc. Y dice que tiene un total de dieciséis mil trescientos ochenta y cuatro columnas. Entonces, ¿cuáles son las columnas? Son todas estas, ¿verdad, señores? Ya vimos. Y acá está, ¿verdad? Hasta X, F, D. Esta es la última columna de X, F. Entonces, si usted tiene muchas celdas utilizadas para desplazarse, pues tiene que conocer algunas combinaciones de teclas para moverse rápidamente dentro de la hoja de cálculo. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Cómo desplazarnos dentro de la hoja de cálculo. Vean, aquí hay algunas combinaciones importantes. Dice, bueno, celda hacia abajo, celda arriba, celda a la derecha, celda a la izquierda. Eso es sencillo, ¿verdad? Estando yo en una celda, con las teclas del cursor, me puedo desplazar a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Eso es sencillo. También, con las teclas de avance de página o regreso de página que están en el teclado, yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Le doy avance de página, avanzo una página hacia abajo, le doy regreso de página, regreso una página hacia arriba, partiendo de la celda en que me encuentro. Y dice que, con control inicio, me puedo ir a la celda a uno, es decir, al inicio de mi hoja de cálculo. También me puedo ir con la tecla fin y flecha hacia arriba, me puedo ir a la primera celda de la columna activa. Ya vimos anteriormente cuál era la celda activa, ¿verdad? Entonces, la celda activa, donde esté la celda activa, esa es la columna activa. Y podemos irnos a la última celda de la columna activa también, con fin, flecha hacia abajo. Lo mismo podemos hacer con las filas. Podemos irnos a la primera celda de la fila activa o a la última celda de la fila activa. ¿De qué estoy hablando aquí? De los siguientes, señores. Por ejemplo, si mi hoja es grande y yo me estoy desplazando por todo, puede haber un momento en que yo estoy ya bien alejado de mi inicio, ¿verdad? Puedo estar por acá, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo regresar al inicio? Dice, control, usted oprime la tecla control y la tecla inicio. Y se va a ir directamente a la celda A1. También dice que nosotros nos podemos desplazar con la combinación de teclas. Fin y flecha, ya sea a la izquierda o hacia abajo. Y ahí lo que hace es que nos lleva a las celdas activas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo oprimo la tecla fin y luego el cursor hacia abajo, me va a llevar a la última tecla activa, a la última celda activa. Es decir, hasta donde yo tengo datos consecutivos. Eso quiere decir fin hacia abajo. Y si yo le vuelvo a dar fin hacia abajo, me va a llevar hasta el final de toda la hoja. Y lo mismo es si yo hago lo contrario, ¿verdad? O sea, si yo le doy fin hacia arriba, lo que va a hacer es que me va a llevar a la celda activa hacia arriba. Fin hacia arriba. Me lleva directamente. Hay que tomar en cuenta que para él, pues, la celda activa es la que está. Son las celdas que están llenas consecutivamente. Y también dice que puedo hacer eso con las filas, ¿verdad? Es decir, yo le doy fin. Fíjense bien, aquí yo he puesto... Acá mi última celda activa es esta, porque es hasta donde hay datos. Entonces, si yo le doy fin, cursor, hacia mi derecha, me va a llevar a la última celda activa a mi derecha. Si yo le vuelvo a dar fin, cursor hacia la derecha, me va a llevar hasta la última columna. Hasta la última columna de toda la hoja de cálculo. Entonces, aquí ya estoy bien lejos de la primera celda, ¿verdad? ¿Cómo llego a mi primera celda, dijimos, estimados? Se me olvidó. ¿Alguien que me ayude? Control inicio. Control inicio. Perfecto. Control inicio. Ahí está. Excelente. Entonces, esa combinación de teclas puede usar usted para desplazarse dentro de la hoja de cálculo. Bueno, y dice que también hay otra forma de ir yo a una celda específica, ¿verdad? Que es a través del cuadro de nombres. ¿Cuál es el cuadro de nombres? Vamos a explicarlo ahorita. El cuadro de nombres es este cuadro que aparece aquí a su lado izquierdo de la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Entonces, al lado izquierdo está este cuadro que es el cuadro de nombres. Ese cuadro nos sirve para dos cosas. Uno nos puede servir para nombrar una celda, ponerle un nombre personalizado a la celda. Eso lo vamos a ver después. Y nos puede servir también para ir a una celda específica. ¿Ok? Tal y como nos está diciendo acá. Entonces, supóngase que usted, bueno, tiene algún dato. Lo tiene por aquí bien abajo, ¿verdad? Hasta aquí. Yo quiero, voy a estar en el inicio y quiero ir a esta celda. Entonces dice que yo puedo ir directamente a esa celda con solamente ubicarme en el cuadro y poner la referencia de esa celda. Entonces, si yo quiero ir a esta celda, señores, ¿cuál celda sería esta? 1047. Excelente. Entonces quiere decir que donde quiera que yo esté si me ubico en el cuadro de nombres y le doy I47 me va a llevar a esa celda. ¿Ok? Así de sencillo. Cabe mencionar que no importa si lo pone en mayúscula o minúscula, ¿verdad? Él reconoce la letra. Eso es correcto. Eso es correcto. También lo puedo hacer para ir a una celda yo lo puedo hacer con F5. Y aquí puedo poner el número de la celda. Y me va a llevar directamente a la celda que yo ponga. Pero lo más fácil es acá, ¿verdad? Desde el cuadro de nombre. Muy bien. Continuamos entonces eso se refería a cómo yo con combinación de teclas me puedo desplazar dentro de la hoja de cálculo. Dice que también para eso tenemos la barra de la barra de desplazamiento que son estas, ¿verdad? Estas son las barras de desplazamiento. Lo único que las barras de desplazamiento nos permitan llegar hasta donde tenemos las celdas activas, las celdas utilizadas. Bueno, continuamos y esta es otra otra forma que tenemos también de ir a de una combinación de teclas para ir rápidamente a a ciertos a ciertos lugares específicos de la hoja, ¿verdad? Son abreviaciones que también puede usar y ya se usan por ejemplo con en combinación con ya con hojas por ejemplo con hojas o sea desplazarnos ya no solo dentro de la misma hoja sino que entre hojas usted ya sabe que aquí tenemos la barra donde están todas las hojas de cálculo que tenemos en nuestro libro muy bien seguimos entonces hoy vamos a ir con lo que es el tema de el movimiento rápido en el libro un libro de Excel dijimos que está compuesto de hojas de cálculo ¿sí? entonces esas hojas de cálculo pueden ser pueden ser muchas ¿verdad? no y para desplazarnos dentro de las hojas de cálculo que son estas también hay una abreviación pero antes vamos a insertar por ejemplo dice él mire usted puede tener varias hojas y cada hoja es una plantilla diferente ¿cómo agrego yo cómo agrego hojas? usted acá en la barra de etiquetas puede ver un símbolo más y desde ahí usted puede ir agregando hojas ¿verdad? yo le doy agregar y él automáticamente me pone una hoja le doy otra vez y me va poniendo más hojas le doy otra vez y me va poniendo más hojas y así sucesivamente una consulta profesor si yo quisiera duplicar por ejemplo todo ese texto que usted está mostrando ahí en otra hoja ah ok ya vamos a llegar a eso para explicarle hay varias formas una usted puede marcar todo el rango que ya sabe usted que es un rango y lo copia a otra a la otra hoja pero si usted quiere exactamente esta hoja la quiere copiar en otra hoja entonces también hay varias formas de hacerlo usted puede copiar la hoja o puede con una combinación de teclas puede hacer un duplicado de esa hoja ok ya vamos a llegar ahí muy buena pregunta bueno entonces si se fijan cómo podemos vamos nosotros agregando hojas ok va a haber un momento en que aquí pues esto se llena verdad hay un número limitado este ya lo vamos a ver por ahí hasta cuántas hojas puedo crear y va a depender también acá en la barra de etiquetas vea usted puede decir este usted puede poner el cursor y cuando se convierta en flechita a ambos lados usted puede arrastrar esto para decir solo quiero estar viendo mis primeras tres hojas o quiero estar viendo la mayoría de hojas posibles entonces de eso va a depender y si usted se quiere estar cambiando entre hojas aquí esta es la hoja primera yo quiero pasarme a la siguiente hoja también aquí están estas teclas de dirección en la esquina inferior izquierda vean aquí yo me puedo ir moviendo entre hojas vean puedo llegar hasta la hoja que quiero igual puedo regresar y puedo ver desde la hoja inicial ok hay una combinación de teclas también vean que es para moverme entre hojas una combinación de teclas para moverme entre hojas porque aquí yo lo que estoy haciendo es que me estoy desplazando pero no me estoy pasando a la hoja que quiero verdad sino que solo me estoy desplazando entonces yo quiero llegar a la siguiente hoja tengo que darle clic acá a la siguiente clic acá o si quiero regresar clic acá y ahí estoy regresando pero nos dice que con la combinación de control avance o regreso de página yo me puedo ir desplazando en las hojas entonces yo aprieto la tecla control y le doy avance de página me pase a la siguiente hoja control avance de página pueden ver yo me estoy desplazando entre las diferentes hojas aquí no se viene a que cambia porque todas las hojas están en blanco verdad quiero regresar control regreso de página esas son teclas de su teclado control regreso de página vea hasta llegar a la primera ok bueno ese es para el movimiento entre hojas ahora este con las hojas pues usted puede hacer un montón de cosas verdad por ejemplo usted puede agregar hojas ya vimos como agregamos hojas con el símbolo más también nosotros podemos este eliminar hojas y para eliminar hojas pues usted solamente se pone sobre la hoja que quiere eliminar en este caso en este caso acá y aquí tenemos en el menú inicio de nuestra cinta de opciones en el menú inicio tenemos un botoncito que dice eliminar entonces yo aquí puedo eliminar la hoja vean eliminar hoja y me la va ya me la eliminó quiero eliminar la 10 eliminar hoja me va a eliminar en la que usted posicionado esa es una forma de hacerlo otra forma es usted con el cursor en la hoja que quiere eliminar le da el botón derecho del mouse ok y le va a aparecer un submenú aquí en este submenú también usted le puede dar la opción eliminar y le va a eliminar la hoja vamos a eliminar la hoja 12 eliminar vamos a eliminar la hoja 6 eliminar ok y así sucesivamente también pueda que usted quiera ponerle un un nombre específico a su hoja todas estas acciones se pueden hacer de diferentes formas una es a través de el menú la pestaña inicio pestaña inicio botón formato aquí yo puedo cambiarle el nombre a la hoja vean cambiar el nombre de la hoja como se llama esta hoja sheet1 formato le voy a cambiar el nombre entonces lo que lo que hizo es que puso el cursor ahí cabal donde está el nombre de la hoja lo marcó todo y me está diciendo cómo le va a poner entonces yo le voy a poner ejemplos esa es una forma de hacerlo otra forma es así como eliminamos la hoja que lo hicimos con el cursor en el nombre de la hoja y botón derecho lo mismo podemos hacer acá me ubico sobre el nombre de la hoja botón derecho y acá le puedo decir cambiar nombre y me hace lo mismo entonces le voy a poner ejemplo dos y la forma más sencilla y la que usted más le guste verdad es dándole doble clic sobre el nombre vean que es la forma más sencilla y rápida entonces ahí vimos tres maneras de que usted cómo le puede cambiar el nombre a la hoja aquí son nombres cortos verdad pero también este te puede poner un nombre largo claro tiene su límite verdad vean hasta aquí es donde puedo poner pero es un un límite considerable más podemos hacer dentro de las hojas mire a veces uno este bueno ya vimos que podemos eliminarlas también usted puede también marcar un rango de hojas verdad un rango de hojas para tomar una acción por ejemplo tengo demasiadas hojas aquí y no las ocupo entonces para no ir borrando una por una yo me puedo ubicar por ejemplo sobre la hoja 7 luego ya vimos que todas las demás no tienen nada verdad hoja 7 teniendo oprimida la tecla de mayúscula o shift en algunas no no la que activa las letras de mayúsculas sino que la tecla shift la de una que tiene una flechita si usted oprime esa tecla se va a la hoja hasta donde quiere borrar le va a marcar todo un rango todo un rango de hojas entonces con este rango usted puede hacer lo que quiera entonces en este caso yo le puedo dar botón derecho y le voy a decir eliminar y me las elimino todas de un solo ok clic sobre la hoja oprimo la tecla shift de cambio de mayúscula y oprimo la última y me las marca todas para desmarcar me tengo que ir a una hoja que no esté marcada y por ejemplo si yo esta es mi primera hoja ejemplo de hoja de hoja de excel básico y quiero ver tengo esta y la última es esta ahí las tengo todas marcadas verdad todas le doy eliminar que me dijo ahí no las puedo eliminar todas dice porque al menos una hoja tengo que tener en mi libro de excel entonces eso no lo puedo hacer no puedo eliminarlas todas las hojas ok y a veces pues usted quiere darle más identificación vistosidad a su libro de excel entonces usted también puede puede cambiarle color a sus hojas es decir ponerles un color bonito verdad muchas veces para diferenciarlos verdad entonces yo por ejemplo a mi hoja ejemplos de hoja de excel básico le voy a poner un la voy a etiquetar con un color más bonito entonces eso igual lo puedo hacer desde formato color de pestaña y aquí le pongo el color que yo quiero voy a poner anaranjadito vean entonces ya le puso otro color verdad vean ok también lo puedo hacer desde el submenú con el botón derecho me ubico sobre la hoja acá botón derecho aquí le puedo también cambiar el color vean le voy a poner amarillito ok entonces y le puedo yo cambiar el color a las hojas y qué más nos falta cambiar marcar varias ya vimos cómo puede marcar usted varias hojas movimiento entre hojas ya lo vimos también que con la con el índice de acá o dándole clic directamente o con o con las teclas control avance de página o regreso de página y lo otro que puedo hacer yo también es ocultar hojas es decir bueno esta hoja 5 para mí es un no quiero que la vean cuando yo esté presentando mi archivo entonces yo puedo ocultar esa hoja o puedo ocultar la hoja 4 también por ejemplo digo yo la hoja 2 la hoja 3 y la hoja 4 no tienen nada entonces las voy a ocultar cómo hacemos igual me ubico sobre la hoja botón derecho y aquí hay una opción que dice ocultar vean cuál vamos a ocultar la hoja 4 ocultar ya esa hoja ya no se mira ya no está disculpen no entendí mucho ese proceso licenciado para ocultar nuevamente y luego hacerla visible va a disculpar ok bueno ahorita solo la hemos ocultado estábamos así estábamos así la hoja 4 dijimos que la íbamos a ocultar entonces me pasé a la hoja 4 y ahí sobre la hoja 4 el nombre de la hoja verdad le di botón derecho no es por cualquier aquí no verdad sino que usted le tiene que dar cabal donde está el nombre botón derecho del mouse y ahí me aparece la opción ocultar entonces le doy ocultar y ya la hoja 4 ya no se mira como hacemos para mostrarla entonces para mostrarla igual yo me voy sobre la barra de etiquetas es decir donde están todas las hojas y sobre cualquier hoja le doy otra vez botón derecho y ahí me presenta la opción mostrar entonces le doy mostrar y me dice mire usted si hubiera si hubiese más de una hoja oculta aquí me aparecieran pero ahorita solo tenemos la hoja 4 entonces cuál es la que quiere mostrar la hoja 4 aceptar y ya le apareció ahí la hoja 4 estamos claros ese es movimiento entre hojas ok ya sí muchas gracias ya vimos cómo marcar simultáneamente también varias hojas y ahora vamos a ver este ya vimos el movimiento entre hojas también y ahora vamos a ver cómo movemos o copiamos hojas este movimiento es este movimiento se da entre archivos es decir yo tengo aquí mi ejemplo mi hoja de ejemplos de Excel básico entonces si yo le doy botón derecho me aparece el menú y aquí hay una opción que dice mover o copiar ok mover o copiar entonces acá qué es lo que yo quiero hacer bueno dice quiero mover las hojas seleccionadas en este caso este por ejemplo este es la primera ejemplo de hojas de Excel básico yo la quiero mover donde la quiero mover a un nuevo libro es la opción que tenemos ok porque ahorita esa hoja está en libro ejemplos de Microsoft Excel que es el libro que tenemos actualmente entonces puedo mover esta hoja a otro libro a un nuevo libro o puedo crear una copia de esta hoja a un nuevo libro entonces vamos a decirle no la quiero mover esta hoja sino que quiero crear una copia le marco entonces aquí crear una copia ¿a dónde? mismo no tiene sentido ¿verdad? aunque lo puede hacer pero usted puede hacerla a un nuevo libro vean me da aceptar y lo que él me hace es que me crea un nuevo libro vean aquí está con esa hoja entonces ahorita tengo dos libros abiertos este que es el libro ejemplos de Microsoft Excel y tengo este nuevo libro que él me creó porque yo le dije que me creara una copia voy a cerrar este nuevo libro no lo quiero guardar porque solo lo apruebo y si usted tiene por ejemplo otro libro abierto por ejemplo vamos a abrir este libro que es este archivo que se llama municipios entonces yo tengo ahorita dos archivos abiertos de Excel vean uno que se llama municipios y otro que se llama libro ejemplo de Microsoft Excel entonces supóngase que yo quiero vamos a ver esta hoja 5 municipios como eliminamos hojas señores me ayudan como elimino esta hoja 5 clic derecho clic derecho eliminar sencillísimo eliminar ok pero resulta que yo en verdad necesito esa hoja que esté en este archivo verdad y yo la tengo en otro archivo pero yo la necesito que esté en el archivo de libros de ejemplos ok vengo yo y esa hoja la tengo en otro archivo que es este que acabo de abrir entonces tengo dos libros abiertos entonces acá yo le doy botón derecho fíjense bien quiero copiar esta hoja la voy a copiar al libro de ejemplos esta hoja este libro se llama municipios esta hoja no estoy copiando el archivo sino que solo la hoja la voy a copiar a este archivo que se llama libro de ejemplos tengo los dos archivos abiertos entonces lo que hago yo igual botón derecho mover o copiar entonces claro este libro solo tiene una hoja que es municipios entonces yo le voy a decir crear una copia ¿a dónde? aquí me pone los libros están abiertos en este momento entonces como yo tengo abierto la puedo crear en un nuevo libro que ya vimos el ejemplo o la puedo copiar en libro de ejemplos de microsoft excel le doy acá donde quiero que me la ponga se acuerda que teníamos varias hojas le voy a decir que me la ponga hasta el final mover al final y le doy a separar ok entonces ya me copio esa hoja en mi otro archivo sencillo ¿quedó claro? puede mover o puede copiar ¿verdad? para copiar tiene que marcar el chequecito de copia ok tiene que marcar el chequecito de copia para copiar si usted no lo marca lo que va a hacer es que se la va a mover entonces la va a perder del archivo donde la tiene actualmente ok estamos claros señores todo lo que podemos hacer con las hojas cambiarles nombre etiquetarlas con un color copiar 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 hojas esta es una forma ¿verdad? entonces yo puedo copiar una hoja por ejemplo mover o copiar crear una copia moverla al final de la misma hoja si se fijaron no le cambié yo el libro ¿verdad? sino que en el mismo libro le dije que me creara una copia entonces eso es una forma de copiar lo que me consultaba la compañera al inicio ¿cómo puedo yo copiar? creo que esa era su pregunta ¿verdad? ¿cómo copiar todo lo que tenía acá en otra hoja ¿sí? sí, correcto esa era sí, entonces si se fijan me creó otra hoja exactamente igual una réplica fuera en fórmulas sería igual a fórmulas que me copiaría ¿sí? aquí le va a hacer una copia idéntica de todo lo que usted tenga en la hoja le hace una copia idéntica miren y le puso el mismo nombre pero le puso dos ¿verdad? porque se dio cuenta que ya hay una y como este nombre ya estaba ya no puedo cambiarle le cortó el nombre para ponerle que es la número dos ¿ok? entonces este vemos que podemos hacer diferentes acciones con las hojas desde el menú inicio ¿verdad? aquí el grupo celdas o podemos hacerlo directamente a través del submenú que se puede sacar con el botón derecho sobre el celda celda pero también si usted ya es un usuario ávido de de excel voy a borrar esta celda eliminar esta hoja perdón ok otra forma también ¿verdad? es que usted puede copiar esta hoja y puede copiar en la par o donde sea y la puede hacer instantáneamente antes de darle arrastrándola es decir si usted estuvo sobre el nombre le da clic esa hoja la puede mover donde usted quiera la voy a mover hasta el final ¿verdad? como dice solo le di clic el nombre de la hoja la la rastré hacia donde yo la quiero ok para moverla de posición ¿verdad? no yo esta hoja la quiero por último y la hoja de municipios por ejemplo que es esta la quiero primero ok entonces aquí ya les cambiamos el orden ¿sí? pero me dice la compañera no yo quiero crear una copia exactamente de esa hoja de municipios ah ok yo puedo venir le doy botón derecho crear una copia así como lo vimos pero si yo también la tomo le doy clic a la hoja le doy clic a la hoja y antes de darle clic le oprimo la tecla control fíjense bien si yo le doy clic pone ahí una figurita de hoja ¿verdad? que la va a mover que la va ajá la va a cambiar de posición si yo antes de darle clic o la tecla control control clic entonces lo que me va a hacer es que me va a hacer una copia ¿verdad? porque va con el simbolito más yo le digo créeme una copia de la hoja municipios y póngamela hasta el final ok entonces me creó una copia esta es una copia instantánea ¿verdad? entonces esa es otra forma de cómo usted puede crear la copia de una hoja inmediatamente ¿estamos claros? sencillo ¿verdad? sencillo es cuestión que usted se aprenda estos trucos para poder para poder desplazarse en todo lo que es su hoja de cálculo y en su libro de Excel muy bien pero también este yo puedo dividir mi hoja de cálculo y también puedo ocultar mi hoja de cálculo ¿verdad? en este caso puedo ocultar ya vimos cómo ocultamos la hoja de cálculo pero también yo puedo ocultar mi libro completo imagínese que yo estoy trabajando con con estos dos libros ¿verdad? vimos que aquí teníamos este aquí teníamos este otro entonces yo puedo ocultar puedo ocultar las hojas pero puedo ocultar también el libro ¿y cómo hago para ocultar el libro? cuando digo ocultar el libro es que ninguna de las hojas se van a ver ¿ok? entonces para hacer eso yo me voy a el menú vista o la pestaña vista ok ahí estoy en la pestaña vista y le doy ocultar ¿vean? y ahí esto lo que estoy viendo aquí porque es la el otro archivo que tengo abierto ¿verdad? ok ¿vean? está oculto si yo me voy nuevamente a vista le doy mostrar ¿qué es lo que tengo oculto? él me dice mira ahorita tiene usted oculta un libro que es el del ejemplo de Microsoft Excel entonces si yo tuviera más ocultos aquí me aparecerían pero como solo es este ¿verdad? le digo ah sí lo quiero mostrar otra vez señalo aceptar y hoy sí ya me aparece ok también yo puedo dividir mi hoja de cálculo ¿verdad? es decir yo quiero estarme desplazando acá en todos estos ejemplos que me está mostrando pero no quiero perder de vista los primeros que ya hice por ejemplo ok entonces para hacer eso igual yo puedo dividir mi hoja de cálculo es decir partirla en dos ¿cómo hago? me ubico a dónde quiero partirla y le doy dividir ¿vean? si yo quiero dividir en dos partes es decir por fila ¿verdad? yo me tengo que ubicar sobre acá sobre la primera columna sobre la primera columna fila donde quiero hacer la división y le doy dividir entonces él me la dividió en dos partes ¿vean? aquí estoy en una parte y si me paso acá yo me voy a desplazar pero no voy a perder de vista la otra división ¿verdad? ¿vean? entonces ahí he dividido mi hoja en dos voy a quitar la división ¿cómo hice para dividirla? me ubiqué en la primera columna es decir ¿verdad? y en la fila a partir de donde quería dividir pero yo quiero hacer una división dividirla en cuatro partes es decir quiero estar viendo este las cuatro partes del libro y poder desplazarme en una parte sin que la otra se me pierda entonces tengo que ubicarme en la columna esa columna y fila donde quiero hacer la división en este caso yo me voy a ubicar acá y aquí le voy a pedir que me haga la división dividir entonces ¿qué pasó? me divido aquí yo me puedo desplazar acá o me puedo desplazar acá también ok puedo desplazar acá sin que se me muevan las otras partes ok fíjense bien eso lo hicimos en lista aquí es donde estamos trabajando con las divisiones de las hojas muy bien perdón bueno muy bien entonces ¿qué aprendimos ahora? ahora aprendimos a desplazarnos ¿verdad? a desplazarnos dentro de lo que es la hoja de de cálculo a desplazarnos a desplazarnos dentro de lo que es el libro de Excel ok es decir en otras palabras aprendimos a navegar en toda la hoja de cálculo ¿verdad? el día de mañana vamos a continuar viendo estas otras opciones que también son muy interesantes son muy útiles ¿verdad? nos quedaron nos han quedado pendientes varias acá que las vamos a ver el día de mañana más otros temas que tienen que ver con la clase de mañana si no hay preguntas señores o dudas con la evaluación que teníamos que hacer si todos tienen acceso a la plataforma ya lo comprobaron correcto si la evaluación la evaluación es solo que entren a la plataforma y ahí va a estar en este caso estamos en la sección uno usted busca en la sección uno y ahí se empieza a desplazar pueda que por ser los primeros días solo hay material de apoyo los videos que hacemos cada día y usted se va desplazando y ahí encuentra lo que son laboratorios ahí dice laboratorio uno laboratorio dos y nada más es ubicarse en cada laboratorio y empezar a ejecutar solo los realizamos y se los enviamos no eso no lo van a enviar eso queda automáticamente guardado en la plataforma ok si eso no lo va eso eso la plataforma automáticamente va guardando sus notas y eso es importante porque de ahí se toman las notas para su evaluación de todo el curso entonces hay que hacer esos laboratorios claro usted preocúpese por irlos haciendo según la clase que vayamos pasando porque ahí están los laboratorios de todo el curso es decir todo el mes usted va a hacer el laboratorio que corresponde a la clase que vamos ok así así es bueno si no tienen preguntas señores les deseo muy buenas noches y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal que descansen mucho buenas noches gracias buenas noches a todos buenas noches que descansen a todos que descansen hola buenas noches solo una una dudita ese al principio perdón no no me podía conectar y si estuve en la clase perdón no sé si la señorita Jacqueline Michelle sí correcto bueno no se preocupe aquí la anotamos que estuvo presente una consulta yo soy José Argueta el detalle está de que yo también verdad a mí me estaba fallando la red por eso no me hice presente pero de igual manera estaba pendiente de la clase ok señor José Argueta por aquí lo marcamos que estuvo presente también correcto la última consulta perdón a qué hora se podría empezar a hacer el laboratorio el día de mañana ese laboratorio usted lo puede hacer a cualquier hora y en cualquier momento antes de la clase a cualquier hora va perfecto gracias feliz noche ok feliz noche a todos no 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 Gracias.